Así como la victoria es tu presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Si yo va, vos te vuelvo Porque al tiempo hago todo mi dolor Y el resto libre, la verdad es que se vive Me gozaré, me gozaré, me gozaré Si yo va, vos te vuelvo Porque al tiempo hago todo mi dolor Y el resto libre, la verdad es que se vive Me gozaré, me gozaré, me gozaré Si yo va, vos te vuelvo Porque al tiempo hago todo mi dolor Y el resto libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Si yo va, vos te vuelvo Porque al tiempo hago todo mi dolor Y el resto libre, la verdad es que se vive ¡Gracias!